Esta semana en la voz del Tribunal Constitucional, en las noticias Monteplata ha sido una de grandes atletas Artículo de la Constitución El reportaje de la semana En la entrevista Estaríamos formando jóvenes en valores, en valores precisamente que encuentran cabida en la Constitución de la República Efemérides Constitucionales Vivir en Constitución Bienvenidas y bienvenidos sean todos a este su espacio La Voz del Tribunal Constitucional Una iniciativa de nuestra Alta Corte que procura asegurar la difusión de la cultura de la Constitución Para comprometernos a todos en el afianzamiento del Estado Social y Democrático de Derecho Que prefigura nuestra Constitución Este es el contenido del programa de la semana Noticias TC Saludos amigas y amigos de este segmento de noticias Nancy Brito les acompaña pero antes extiendo muchas felicidades por un aniversario más de la independencia nacional Y entrando en materia, los jueces del Tribunal Constitucional de la República Dominicana Se presentaron ante la provincia de Monteplata Para hacer acercamiento dentro del programa que desarrollan hace cinco años con los sectores de la sociedad En este acto, el magistrado Yotin Curi David citó numerosos acontecimientos y personajes de la historia Cuyas acciones marcan la provincia de Monteplata y sus municipios Incluyendo varias batallas de los tiempos de las luchas por la independencia y la restauración de la República El concepto de derechos fundamentales aparece entre nosotros por vez primera Con la Constitución Dominicana del 26 de enero de 2010 Asimismo se instituyó el Tribunal Constitucional Dominicano Con el propósito de impulsar los cambios Que desde hace muchos años ha venido exigiendo la sociedad dominicana La presentación se realizó en el multiuso Santo Ángel Peguero El viernes 17 de febrero del año en curso Con la asistencia de autoridades oficiales, organizaciones profesionales, culturales, religiosas y comunitarias de esa provincia Debemos destacar dos grandes figuras Que aunque no nacieron en esta provincia Vivieron y murieron en ella Luchando por los derechos humanos y por mejores condiciones de vida para los oprimidos Ellos son el sacerdote canadiense Arturo Mackinnon De la Orden de los Escarbobro Y Florinda Soriano, mejor conocida como Mamatingó Conviene destacar además Que en esta provincia se encuentra uno de los centros de peregrinación Más importantes de nuestro país La Iglesia del Santo Cristo de Bayaguana Nosotros creemos que Dios nos ha creado Y que ha puesto en la mano de los hombres La organización de la vida, de la sociedad Para eso existen también las instituciones Para esto Y una de ellas en nuestro país Es este Tribunal Constitucional Ya lo tenemos, es un tesoro La Constitución misma de la República Pero muchas veces no la entendemos No la sabemos aplicar Y nos alegra que actividades como esta Vengan en nuestra ayuda Con la de Monteplata suman 21 Las presentaciones de los jueces En igual número de provincias En este año 2017 El Pleno de la Alta Corte También aprobó un acto similar A realizarse en abril En Pedernales Santiago Rodríguez En junio El Seibo en agosto Y Monseñor Noel en octubre Empleados de la Oficina de la Defensoría Del Pueblo Dominicano Participaron en la charla Los Símbolos Patrios Y su uso adecuado En el marco de la jornada De sensibilización Que sobre el tema Desarrolla El Tribunal Constitucional De la República Dominicana A través del despacho Del magistrado Wilson Gómez Ramírez Y el Departamento De Difusión Y Divulgación De la Constitución Todo está alrededor Del pensamiento Del fundador De la República Juan Pablo O sea En el juramento Trinitario Duarte Ya Un juramento Del 16 de julio De 1838 Duarte ahí Esbosa La psicología Cuando él dice El futuro Estado Que le puso nombre Se llamaría República Dominicana Seis años Antes De la proclamación De la independencia Y dice Que tendría Desentado Su pabellón Tricolor Su bandera Tricolor El magistrado Gómez Ramírez Expuso Ante 45 Profesionales Del derecho Empleados Administrativos Y personal De servicio Que elabora En la entidad Pública Autónoma De rango Constitucional Creada Mediante La ley Número 19-01 En la ceremonia Habló La doctora Soyla Martínez Guante Quien agradeció Al magistrado Del tribunal Constitucional Por los conocimientos Expuestos Que servirán Para que el personal Pueda reproducirlos Y ponerlos En práctica Con sus familias Y sus relacionados Si yo oigo El himno Nacional Yo digo ¿Qué me pasa? No sé A raudales La bandera Es parte mía Pero Esta tierra de hoy Que cada uno de ustedes Ha aprendido algo Que tienen que ser Portavoces Multiplicadores Es un esfuerzo Para que ustedes Conozcan Su origen Lo que es parte Lo que es nación Lo que es bandera Lo que es el escudo Lo que es el himno Es cubriendo Aquí es ya En la actividad Estuvo presente El doctor Pedro Rodríguez Montero Presidente del Colegio Dominicano De Notarios Y otros funcionarios De la Defensoría Del Pueblo Y la licenciada Josefina Montaz Del equipo Del Departamento De Difusión Y Divulgación De la Constitución Las charlas Sobre los símbolos Patrios Y su uso adecuado Continuaron En el Consejo De Desarrollo De Pantoja En el Salón De la Parroquia Nuestra Señora De la Altagracia Dirigida a comunitarios De ese sector De igual manera Llevaron las exposiciones Al Consejo Nacional Para el VIH Y SIDA Con Avisida En el Distrito Nacional Con la asistencia De 56 empleados De este organismo Autónomo Con personalidad Jurídica Propia Para coordinar Y tratar Esta enfermedad El doctor Víctor Terrero Director De Con Avisida Se mostró Como un abanderado De los símbolos patrios Y agradeció La disposición De la Alta Corte De instruir a la empleomanía Y otros dominicanos En sentido general Que a su juicio Deben ser educados De manera permanente En la temática A ustedes A ustedes A ustedes A ustedes A ustedes Les agradezco Que estén con nosotros Es un tema Sumamente especial Y muy importante Para nosotros Quienes ahora Soy un apasionado Por los símbolos Los símbolos patrios Para mí Lo más importante Usted va a mi casa Ahora mismo Y está rodeado De banderas Conmemorando Que estamos En el mes de la patria Y espero que después Salgamos de esta conferencia Ustedes en su casa Pongan ese símbolo Si ya no lo tienen Porque es lo que Realmente resalta Nuestra nacionalidad Nuestro patriotismo Nuestro amor Por la patria De Duarte Y de Perón En las charlas Conferencias Se distribuyen Cartillas didácticas De la vida De Juan Pablo Duarte Su ideario Y el texto Denominado Simbología patriótica Esta última De la autoría Del expositor Magistrado Wilson Gómez Así como Ejemplares De la constitución De bolsillo Y del periódico La voz Del constitucional Medio de difusión Del tribunal Constitucional De la república Dominicana Como parte De los actos Conmemorativos Del quinto aniversario Del tribunal Constitucional Se decidió Continuar Desarrollando Una difusión Masiva A nivel nacional E internacional De la constitución Dominicana Para que todos Los ciudadanos Conozcan Amen Y sientan Como suyo El lema Institucional Pasión Por la constitución Y que lo lleven En su corazón La labor Del organismo Al ser expuesta Frente a los ciudadanos De monteplata Motivó Que la alcaldía Del municipio Cabecera Declaró Declaró Día de regocijo Municipal Y visitantes Distinguidos Y huéspedes De honor A los jueces De la alta corte Cuyas resoluciones Fueron recibidas Por el magistrado Rey Guevara De parte De Jesús Contreras Alcalde Del municipio Monteplata Por el consejo De regidores Licenciado Carlos Jiménez Presidente De la sala Capitular Y la licenciada Gloria Figueroa Suazo Secretaria Además Una distinción Especial Al conferencista La gobernación Provincial También les reconoció Y la entrega La hizo el titular Nicio Rosario La oficina De gestión Senatorial Entregado Por doña Lidia Hernández En representación Del senador Charlie Mariotti Además La seccional Del colegio De abogados De la república Dominicana Magistrados Del tribunal Constitucional De la república Dominicana Intercambiaron Impresiones Con los atletas Gabriel Mercedes Y Luisito Pie Ambos Medallistas Olímpicos En la modalidad De taekwondo Los jueces Que departieron Con los dos atletas Son Milton Rey Guevara Presidente Del tribunal Constitucional Víctor Gómez Vergés Katia Miguelina Jiménez Martínez Justo Pedro Castellanos Curi Wilson Gómez Ramírez Rafael Díaz Filpo Víctor Joaquín Castellanos Pisano Y Jotin Curi David Juntos Al secretario De la alta corte Julio José Rojas Baez Los atletas Agradecieron A los magistrados Por la invitación Para participar De la presentación De los jueces Del tribunal Constitucional Realizada en el multiuso Santo Ángel Peguero De Monteplata Tanto Mercedes Tanto Mercedes Como Pie Recibieron de manos Del magistrado Rey Guevara Publicaciones editadas Por la alta corte Mercedes Ganador De la medalla De plata En los Juegos Olímpicos De Beijing En el 2008 También obtuvo Medallas de bronce En los Juegos Mundiales De Corea En el 2011 Y en Santo Domingo En el 2003 Y Edmonton Canadá En 1999 De su lado Luisito Pie Ganó medalla De bronce Para la República Dominicana En los Juegos Olímpicos De Río de Janeiro Brasil En el año 2016 En la categoría De 58 Kilogramos Los magistrados De salas Y tribunales Constitucionales De países De Iberoamérica Externaron felicitaciones Al Tribunal Constitucional De la República Dominicana Al arribar A sus 5 años De gestión Y por la elevada Cifra de sentencias Emitidas Aprovecho esta oportunidad Para mandar De mi parte En lo personal Pero también A nombre del Tribunal Constitucional Que represento En Guatemala Un saludo fraternal Y una congratulación Muy especial Al Tribunal Constitucional De la República Dominicana Por su próximo Aniversario Nos alegramos Mucho De que a pesar De ser El más joven De los tribunales En América Es así mismo Un tribunal Muy fuerte Que está siendo Coherente Y sus sentencias Están sonando Por todas partes Del mundo Yo creo que Lo menos que podemos Hacer es congratularnos Y felicitarnos De los cinco años Del Tribunal Constitucional Y este aniversario Pues el mensaje Para el pueblo Dominicano En primer lugar Porque ha elegido Y ha institucionalizado Ese órgano De control Del poder Que se llama Tribunal Constitucional El control De la legalidad Y el control De la constitucionalidad De las leyes Es vital Más aún El control De la administración Pública De tal manera Que el papel Del Tribunal Constitucional Es de primera orden Y para el pueblo Dominicano Es fundamental Duarte y la independencia Nacional Es el título De la conferencia Que según anunció El Tribunal Constitucional Dictará el magistrado Milton Ray Guevara Presidente del organismo El miércoles Primero de marzo En el auditorio Del recinto De la Universidad Autónoma De Santo Domingo UAS En Mao Valverde A partir De las cinco De la tarde La actividad Es coordinada Por la magistrada Sonia Espejo Procuradora fiscal De ese distrito Judicial Y contará Con la participación De las autoridades De las universidades UAS Y Utesa El gobernador Provincial El alcalde Municipal Los comandantes Regionales Del ejército Y la policía Nacional Además del cura Párroco De la iglesia Católica En esa comunidad Hasta aquí Con las informaciones Nancy Brito Estuvo con ustedes Pero quédese Al regreso Ofrecemos Un importante reportaje Sobre nuestra Independencia Nacional Noticias TC Los derechos Fundamentales Constituyen Un sistema De principios Y valores Que promueven La vida jurídica De las personas Para su pleno desarrollo Y la existencia De una vida humana Justa Y tranquila El derecho A la vida Es un derecho Fundamental Este derecho Es inviolable Nadie tiene Derecho A privar De la vida A ninguna persona El derecho El derecho El derecho a la vida Figura En el artículo 37 De la constitución El derecho a la vida Es un derecho Fundamental Un mensaje Del Tribunal Constitucional De la República Dominicana El derecho a la vida Adquiera Adquiera Nuestras publicaciones Llamando Al 809-274-4445 Tribunal Constitucional Tribunal Constitucional De la República Dominicana El Tribunal Constitucional Es el órgano supremo De interpretación Y control De la constitucionalidad Sus decisiones Son definitivas No se pueden revocar Y tienen que ser cumplidas Por todos Incluyendo los poderes Públicos Y los órganos Del Estado Síganos en nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.de Y síganos en nuestras redes sociales En Twitter Tribunal Constitucional En Facebook Tribunal Constitucional Y en Youtube Tribunal Constitucional Artículo de la Constitución Artículo 52 Derecho a la propiedad intelectual Se reconoce y protege El derecho a la propiedad Exclusiva De las obras científicas Literarias Artísticas Invenciones E innovaciones Denominaciones Marcas Signos distintivos Y demás producciones Del intelecto humano Por el tiempo En la forma Y con las limitaciones Que establezca la ley ¡Separación, Dios, Patria y Libertad! Juguemos del todo Por el todo ¡Libertad! ¡Separación! ¡Viva la República Dominicana! ¡Viva! ¡Libertad! ¡Marchemos hacia la puerta del coste! ¡Libertad! Reseñando lo acontecido No solo el 27 de febrero de 1844 Permite que las generaciones emergentes Se conecten Al fervor experimentado por la población Que no ha de ignorar Como por años Los ciudadanos sufrían La conculcación de sus derechos políticos Económicos Y sociales El padre de la patria Porque fue el que incubó El ideario Y el que inició la acción Fue Juan Pablo Duarte Las charlas sociales y cotidianas Reviven esos hechos Que marcaron el éxito de un plan Y que orquestaron los denominados Dominicanos de la Independencia Pura y Simple Con el respaldo de los habitantes De la parte este de la isla Tomada desde el 1822 Por el gobierno haitiano Ya para el año 1827 Cuando se vuelve crítica la situación Para el gobernante de la isla Jean-Pierre Boller Por la resistencia de los ciudadanos A pagar impuestos Que fue una de las medidas decretadas Así como la creación de la moneda Por lo que muchos sectores Empezaron a protestar Y a conspirar contra la ocupación haitiana En 1830 Se da el extremo control A que fue sometido El sector de los comerciantes Determinando una fuerte caída De sus actividades económicas Medida que provocó Un incremento En los movimientos Conspirativos contra Boller La oposición de la iglesia católica Y el choque directo Con el arzobispo Pedro Valera Repercutió en toda la población La cual vio en esas Y otras decisiones La violación de sus derechos políticos Económicos Y sociales Juan Pablo Duarte Y otros jóvenes Deciden organizarse Y el 16 de julio de 1838 Fundan la sociedad secreta La Trinitaria Persistió como un colectivo Desrelacionados Que pasó a operar Activamente Tan pronto Se abrieron las grietas De la dominación haitiana Gracias a la escisión De los principales factores De poder de Haití Que se dividieron Entraron en pugnas terribles Y eso abrió la posibilidad De que el ideario de Duarte Empezase a Ponerse en práctica A cada estudiante Que nosotros enseñamos Como maestro de sociales Tenemos que infundirle Ese mismo valor De esos patricios Y esa conciencia Para que cada ciudadano De mañana Que son hoy niños Mañana serán Grandes hombres Pues que eso Le quede ahí Sembrado Que puedan ellos Hacer uso Un buen uso De esa conciencia Patriótica Lo más importante Fue la valentía De estos personajes Al rebelarse Contra el dominio Contra el poder Que eran los haitianos En ese entonces La valentía Y la determinación De estas personas Fue lo más importante Y realmente Lo que definió Esa victoria Así Duarte Inspiró y ayudó A dirigir La proclamación De la independencia En 1844 Junto a aquellos jóvenes Liberales dominicanos La actividad patriótica Se reafirma Con la creación De otras dos entidades La filantrópica Y la dramática En 1843 Los trinitarios Utilizaron una coyuntura Política Y se unieron Al partido liberal haitiano Que derrocó Al presidente Jean-Pierre Boyer Pero su sustituto Charles Rivier-Gerard Encárceló más tarde A algunos De los activos De la lucha Entre estos Al líder Y obligó a Duarte A abandonar la isla Mientras Duarte Regresaba Sánchez Tuvo que tomar Las riendas Del movimiento Haciendo circular Hojas manuscritas Por todo el país Bajo gran peligro Se hizo una alianza Con el sector Separatista Conservador Encabezado Por Tomás Bobadilla Y Briones Y Buenaventura Báez De donde surge El manifiesto Del 16 de enero De 1844 Ese sentimiento De libertad Eso que nace En el corazón De todo dominicano O sea Como nace Realmente La república dominicana Como es que Nosotros logramos Ser un país Totalmente independiente Que nace De la idea De un hombre Que sueña Con esa libertad De un gran hombre Un hombre Que viajó Por el mundo Y tomó Esas ideas Y se dio cuenta Que vivir Bajo El dominio De otro No era El futuro Que nosotros Teníamos Que nosotros De verdad Teníamos El futuro De ser libres Y por eso Nosotros hoy Nos llamamos Dominicanos La noche Del 24 de febrero De 1844 Bajo el liderazgo De Francisco Del Rosario Sánchez Y Matías Ramón Mella Los principales Miembros De la Trinitaria Se reunieron Clandestinamente En casa De Sánchez Y acordaron La fecha Del alzamiento El 25 de febrero Natalicio De Mella Despacharon Los emisarios Rebeldes Hacia las diversas Regiones del país Para difundir Las decisiones Tomadas El 27 de febrero De 1844 Tomaron Por sorpresa La fortaleza Osama En Santo Domingo Otro grupo De insurgentes Liderados Por Matías Ramón Mella Llegó Hasta la puerta De la misericordia Donde Mella Disparó El legendario Trabucaso De la independencia Y Sánchez Hizo inmediatamente La bandera Al grito De Dios Patria Y libertad República Dominicana En el glorioso Baluarte del Conde El hecho De celebrar La independencia De nuestro país Más que Un propósito Didacta Es un propósito De Reafianzar En nosotros Los jóvenes El ímpetu El esfuerzo De hacer Que esa república Que se fundó Ese 27 de febrero Sea la república Que nuestros padres De la patria Realmente Proyectaron Nosotros Como jóvenes Como futuros entes De la sociedad Estamos llamados A conmemorar Esta fecha Con las ideas Para progresar Y hacer la república Que ellos realmente querían Aunque mencione siempre A Duarte Mella Y a Sánchez Fue un trabajo Unido Fuimos toda La república dominicana Todos juntos Lo hicimos Todos juntos Forjamos Esta república Dominicana Y siempre seguiremos Luchando por la verdad Y por lo que es justo Había nacido La nueva república Bajo la forma De un gobierno Republicano Y democrático Con un pueblo libre Que rechazaba Cualquier imposición Extranjera La junta central Gobernativa Bajo el poder De los conservadores Encabezó el periodo Hasta el 14 De noviembre De 1844 Siganos en nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do Y síganos en nuestras redes sociales En Twitter Tribunal ConsRD En Facebook Tribunal Constitucional RD Y en Youtube Tribunal Constitucional RD Adquiera nuestras publicaciones Llamando Al 809-274-4445 Tribunal Constitucional Tribunal Constitucional De la República Dominicana El Tribunal Constitucional Es el órgano supremo De interpretación Y control De la constitucionalidad Sus decisiones Son definitivas No se pueden revocar Y tienen que ser cumplidas Por todos Incluyendo los poderes públicos Y los órganos del Estado Continuamos en la voz Del Tribunal Constitucional En la entrevista De la semana Nos acompaña la magistrada Katia Miguelina Juesa de nuestra Alta Corte Bienvenida a este espacio Muchísimas gracias Un placer estar aquí Bueno Queremos Iniciar esta conversación Justamente Abordando La materia prima De nuestra Alta Corte ¿Cuáles son ¿Cuáles son las funciones Que corresponden A nuestro Tribunal Constitucional? Bueno Nuestro Tribunal Constitucional Le corresponde La primordial función De preservar La supremacía De la Constitución La protección De los derechos fundamentales A través de las decisiones Que suele dictar En el ejercicio De sus funciones ¿Cuáles son Entonces Estos Digamos Esta función A través de ¿Qué tipo de instrumentos Jurídicos Normativos El Tribunal Actúa Para tomar Este tipo De decisiones Que aseguren Esta finalidad? ¿A través de ¿Qué instrumentos Jurídicos Normativos? ¿Qué tipo de procesos? Ah bueno Los procedimientos Constitucionales Básicamente son Cinco Que son las competencias Propias Del Tribunal Constitucional El Tribunal Constitucional Es competente Para conocer Primero De las acciones Directas De inconstitucionalidad Contra leyes Decretos Reglamentos Actos Etcétera Que sean De alcance General Y normativo Citado Por uno De los poderes Públicos También Tiene competencia Para conocer De los conflictos De competencia Y que valga La redundancia Porque es así Que se denomina Este procedimiento El control previo De los tratados Internacionales Igualmente Tiene competencia Para conocer De los recursos De revisión Tanto de las sentencias De amparo Como las decisiones Jurisdiccionales Hay una Función Digamos Que nuestro Tribunal Constitucional Desarrolla Que no es Digamos Una de estas Que usted Acaba de referir Si que Se la da Su propia Ley orgánica Me refiero A la difusión Y la divulgación De la constitución ¿En qué consiste Esta labor? Si Esa es una De las labores Digamos Accesorias Del tribunal Constitucional Que es Difundir La enseñanza De la constitución Y para lo cual Pues El presidente De la república Recientemente Ha emitido Un decreto Lo cual Era una Digamos Petición Que había realizado El presidente Del tribunal Constitucional Y el tribunal Constitucional En pleno A los fines De llevar La enseñanza De la constitución Como asignatura A las escuelas Y los colegios De nuestro país Lo cual Es una Importancia Muy significativa En razón De que estaríamos Formando Jóvenes En valores En valores Precisamente Que encuentran Cabida En la constitución De la república Y bueno Precisamente En el marco De esa Función De divulgación Usted ha venido A compartir Con nosotros Una interesante Iniciativa Que tiene El tribunal Constitucional ¿De qué se trata Sí, en efecto En el marco De esa Función Accesoria Que tiene El tribunal Constitucional Para difundir La enseñanza De la constitución Y En razón De la celebración Del quinto Aniversario Del tribunal Constitucional Se ha ideado La celebración De este concurso Que se llama Me graduo Con el TCRD ¿En qué consiste Este concurso? Este concurso Está dirigido A los estudiantes De tercero Y cuarto De la educación Media De los colegios Y las escuelas Del Distrito Nacional Hemos pensado Primeramente En el Distrito Nacional Como una especie De piloto De proyecto Piloto Para luego Entonces Irlo difundiendo En todo El territorio Nacional En el marco De este concurso Los estudiantes De tercero Y cuarto De media Deberán Realizar Un video Ya sea Con un celular Con una cámara Profesional Con una tablet La idea No es limitarlos Sino al contrario Que se vean ellos Animados a participar Dependiendo de Los recursos Con los que ellos cuenten Pero que eso No sea una limitante Entonces Realizarían un video De una duración Máxima De dos minutos A través del cual Ellos promuevan La importancia De los derechos Fundamentales De los cuales Deberán escoger Uno De esos derechos Fundamentales De los que Están consignados En la parte Dogmática De nuestra Constitución Específicamente Los artículos 30 al 67 De la Constitución De la República Podrán participar Dos equipos Por colegio O escuela Compuesto Por estudiantes Un equipo De estudiantes De tercero De media Y el otro Equipo Por estudiantes De cuarto De media Esos videos Ellos lo van A enviar A través De un correo Electrónico Que ya ha sido Habilitado Al Tribunal Constitucional Igualmente Deberán pasar Un trailer De una duración De 30 segundos A través De una cuenta Que hemos Habilitado También En Instagram Cuestión De que Los videos Se han sometido Al escrutinio De las redes Sociales También ¿Qué procura El Tribunal Constitucional Con esta Interesante Iniciativa? Bueno Llegar A un público Joven Como son Los muchachos Que están Cursando En este Momento El tercero Y cuarto De media A través De una Actividad En la que Ellos están Involucrados Porque los muchachos De ahora Si tú lo pones A hacer Un paper De un derecho Fundamental Te lo va a hacer Pero no quizás Con Envuelto En una Actividad En la que A ellos Le gusta Cuestión De que Ellos Lo realicen Con Ganas Y no Obligados Y Que Ellos Promuevan Ellos Mismos La importancia De los derechos Fundamentales Que los Conozcan Una cuestión De inculcarlos En valor Inculcarles Valores Constitucionales A través De este Concurso No sé Supongo Que este Concurso Implicará Algún Tipo De beneficio Para el grupo O los grupos Que resulten Agraciados Por supuesto Otro elemento Importante A considerar Sí Claro que sí Este concurso Conlleva Unos premios Que yo Entiendo Que son Significativos Y que pueden Ser utilizados Para la celebración De sus actos De graduación Como todos sabemos Y hemos pasado Por el bachillerato Pues uno se involucra Ya cuando están En estos cursos Tercero Cuarto de media En actividades Propias De lanzamiento De promociones De captación De recursos A los fines De hacer La famosa Fiesta De graduación Del bachillerato De manera De manera Que tienen En sus manos Los estudiantes De tercero Y cuarto De media Del distrito Nacional Una puerta Abierta Para obtener Recursos A través De una actividad Divertida Y educativa No, no Interesante Interesantísima Iniciativa De Ahí me hace Seña La productora Que yo creo Que es muy legítimo De cuánto Estamos hablando En términos Económicos Para que los muchachos Se animen A participar En esta iniciativa Que independientemente Del monto económico Creo que Constituye Un buen inicio Para fines De asegurar La difusión De la constitución En ese sector Que es La ciudadanía Del mañana Pues si Habrán tres premios Un primer premio Que será De 150 mil pesos Un segundo premio Que será De 100 mil pesos Y un tercer premio De 75 mil pesos Oh, interesantísimo Sin duda Ojalá Y todas Tengamos esas oportunidades Cuando nos haya tocado Graduarnos Pero yo quisiera Que no termináramos Este diálogo Sin Una exhortación Suya Justamente A este gran público De la voz Del tribunal Constitucional De involucrarse En estas actividades Y en esta En esta iniciativa Digamos Y otras que hace El tribunal Para asegurar La difusión De la cultura De la constitución ¿Por qué importa esto? Sí Importa muchísimo Porque Cada vez que Fomentamos El estudio De los valores Constitucionales Estaríamos generando Y generando Perdón Jóvenes Formados En la constitución Cuestión de que Se formen Ciudadanos Conocedores De sus derechos Porque en la medida En que un joven Un ciudadano Conocer sus derechos En esa misma medida Va a saber Exigirlos Y va a saber También Determinar Cuando estamos Siendo gobernados Por las personas Que respetan La constitución Y las leyes De la república Bueno El tiempo En los medios De comunicación A veces Resulta limitado Para la cantidad De cosas Que se pueden tratar Y en la voz Del tribunal Constitucional No es la excepción Sin embargo Nos sentimos Extraordinariamente Complacidos Con la asistencia De la magistrada Catia Miguelina Este espacio Su casa Muchas gracias Y esperamos Que en otra ocasión Nos acompañe En la voz Del tribunal Constitucional Y a ustedes Les decimos Que no se vayan Porque aún Queda más contenido De nuestro programa Los derechos fundamentales Constituyen Un sistema De principios Y valores Que promueven La vida jurídica De las personas Para su pleno desarrollo Y la existencia De una vida humana Justa Y tranquila El derecho A la dignidad humana Es un derecho Fundamental La dignidad Del ser Es sagrada Ignata E inviolable Nadie Tiene derecho A violar La dignidad De la persona El derecho A la dignidad Figura En el artículo 38 De la constitución El derecho A la dignidad Es un derecho Fundamental Un mensaje Del tribunal Constitucional De la república Dominicana La voz Del tribunal Constitucional Órgano De difusión Del tribunal Constitucional Tribunal Constitucional Adquiera nuestras publicaciones Llamando Al 809 274 44445 Tribunal Constitucional De la república Dominicana El reportaje La bandera La bandera nacional Dominicana Se origina En el juramento Trinitario Que escribió Nuestro padre fundador Juan Pablo Duarte Y lo presentó A los demás fundadores De la sociedad Secreta La Trinitaria El 16 de julio De 1838 En el referido juramento Duarte Precisa Que el futuro Estado Tendrá un pabellón Tricolor En cuartos encarnados Refiriéndose al color rojo Y azules Atravesado por una cruz blanca Fueron mujeres De la patria Como Concepción Bona Hernández María Trinidad María Trinidad Sánchez María de Jesús Pina Ana Valverde Y las hermanas Villa Quienes confeccionaron Las primeras banderas Dominicanas Luego El célebre disparo Del trabucazo De Matías Ramón Mella En la puerta De la misericordia La noche De 27 de febrero De 1844 Los patriotas Se dirigieron Al baluarte De San Genaro Hoy puerta Del conde Y allí Francisco del Rosario Sánchez Enestó por vez primera Nuestro lienzo nacional Los esfuerzos patrióticos Continuaron Con actos En plazas de armas Que incluían El enestamiento De banderas Así Al día siguiente De la proclamación De la independencia Fue llevada Al cielo Vanilejo La bandera El día 4 de marzo Se hizo el pabellón Tricolor En La Vega Y el 6 de marzo De 1844 Se celebraron Actos de apoyo A la independencia En Santiago Y San Francisco De Macorís En los cuales Fue enarbolada La enseña dominicana El patricio Juan Pablo Duarte Se colmó De regocijo Cuando vio Ondear Por vez primera La bandera Que él creara Cuando la goleta La Leonor Arribó a Curazao Para conducirle A la república Recién proclamada Todas las versiones Constitucionales De nuestro país Han dedicado espacio Para tratar Lo relativo A la bandera nacional Y se establece Que esta Lleva al centro El escudo nacional Y que la bandera Mercante Es la misma bandera Nacional Sin escudo La constitución De la república Vigente Establece en el artículo 31 Lo siguiente La bandera La bandera nacional Se compone De los colores Azul Ultramar Y rojo Bermellón En cuarteles Alternados Colocados De tal modo Que el azul Quede hacia La parte superior Del asta Separados Por una cruz Blanca Del ancho De la mitad De la altura De un cuartel Y que lleve En el centro El escudo nacional La bandera Mercante Es la misma Que la nacional Sin escudo El decreto ley Número 6085 De fecha 22 de octubre De 1962 Emitido por el Consejo de Estado Dice Considerando Que por ser La bandera Un símbolo De la patria Ninguna fecha Es más acertada Que el 27 De febrero En que se celebra La independencia Nacional Con lo cual Se conmemora Junto con el Nacimiento De la república El día En que flotó Por primera vez Nuestro pabellón Libre Y orgulloso En el legendario Baluarte Del conde Artículo único Se instituye Como día De la bandera El 27 De febrero De cada año Aniversario De la independencia Dada por el Consejo de Estado 22 días Del mes de octubre De 1962 Otras cantas Ser libres Acá Los derechos fundamentales Constituyen un sistema de principios y valores Que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo Y la existencia de una vida humana justa y tranquila El derecho a la igualdad El derecho a la igualdad Es un derecho fundamental Todas las personas son iguales ante la ley El derecho a la igualdad figura en el artículo 39 de la constitución El derecho a la igualdad es un derecho fundamental Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana El periódico La Voz del Constitucional es un medio informativo institucional que se difunde mensualmente Abarcando las principales actividades del Tribunal Constitucional Este órgano de difusión contiene las normas, principios y valores de la Constitución Dominicana Con más de 25.000 ejemplares Llega de fácil lectura a la población de manera gratuita Para mayor información 809-274-4445 La Voz del Constitucional La Voz del Tribunal Constitucional Órgano de difusión del Tribunal Constitucional Tribunal Constitucional Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445 Tribunal Constitucional de la República Dominicana Síganos en nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do Y síganos en nuestras redes sociales en Twitter TribunalConsRD En Facebook TribunalConstitucionalRD Y en Youtube TribunalConstitucionalRD Efemérides Constitucionales El 28 de febrero de 1877 se reúne en Santo Domingo Bajo la denominación de Convención Nacional El órgano oficial responsable de propiciar la modificación de la Constitución Dominicana Para iniciar trabajos preliminares Y designar Los integrantes de la comisión encargada De redactar un proyecto de pacto fundamental El general Buenaventura Báez Había llegado de nuevo al ejercicio del poder Procuró un nuevo texto constitucional Que le permitiera gobernar conforme a su visión de Estado En la sesión del día 2 de marzo del indicado año 1877 La Convención Nacional Presidida por Carlos Báez Representante de la provincia de Asua Nombra las comisiones que tratarían acerca de los asuntos de la administración pública Y de la redacción del reglamento interior de la Asamblea En la sesión del día 16 de abril del referido año Fue presentado y leído el proyecto Acompañado del informe correspondiente El 26 de marzo se dieron por concluidas la primera y segunda discusión Y en el curso de estas Fueron presentadas varias enmiendas A la propuesta de reforma constitucional Los debates constitucionales Terminaron en los primeros días de mayo de 1877 Y el día 7 de ese mes Se promulgó la versión del texto supremo Que en realidad Era el anterior de 1876 Con leves modificaciones La constitución revisada solo duró en vigencia un año No obstante Las garantías constitucionales incorporadas por este texto Permanecieron en suspenso Durante gran parte del tiempo de su aplicación Vivir en constitución Artículo 72 Acción de amparo Toda persona tiene derecho a una acción de amparo Para recamar ante tribunales Por sí o por quien actúe en su nombre La protección inmediata de sus derechos fundamentales No protegidas por el habeas corpus Cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción O la omisión de toda autoridad pública o de particulares Para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo Para garantizar los derechos e intereses colectivos y difusos De conformidad con la ley El procedimiento es preferente Sumario Oral Público Y no gratuito a formalidades Párrafo Los actos adoptados durante los estados de sección Que vulneren derechos protegidos Que afecten irrazonablemente Derechos suspendidos Están sujetos a la acción de amparo Artículo 73 Nulidad de los actos que subviertan el orden constitucional Son nulos de pleno derecho los actos emanados de autoridad usurpada Las acciones o decisiones de los poderes públicos Instituciones o personas que alteren o subviertan el orden constitucional Y toda decisión acordada por requisición de fuerza armada El artículo 72 de la constitución Aborda la principal garantía de protección de los derechos fundamentales Que existe en nuestro ordenamiento El amparo Sobre este es mucho lo que se puede decir Pero solo basta retener Que es el principal instrumento de protección De esos derechos fundamentales que tenemos en la constitución Pues solo se exceptúan de su ámbito de aplicación Aquellos que van dirigidos a proteger al habeas corpus y al habeas data Por su parte El artículo 73 de la constitución Reafirma la disposición constitucional Que establece la supremacía de la constitución Al disponer la nulidad de los actos Y actuaciones que subviertan el orden constitucional Reafirmando así la vocación permanente de institucionalidad democrática Que está en la base de nuestra constitución Queremos terminar este programa como cada semana Exhortándoles a que nos acompañen En una nueva entrega la próxima semana En la voz del tribunal constitucional El compromiso de nosotros sigue en pie Y el de ustedes esperamos que también Hasta la próxima ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!